Para mí la música es la sublime voz del pensamiento, es soñar, es crear y es transmitir. Nuestro centro artístico se creó en el año 2010 y damos formación a niños en música y en danza. Para trabajar con niños, jóvenes y adultos tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen un ritmo de aprendizaje distinto, por eso nuestra educación es personalizada para garantizar el proceso de enseñanza. Nosotros aquí trabajamos con niños de autismo, de Asperger, con niños de síndrome de Down, con niños de parálisis cerebral. Es por eso que en nuestro proceso de enseñanza y en nuestro programa tenemos adaptaciones curriculares que nos lleven a brindar una educación personalizada, enfocada en el ritmo de aprendizaje y de pronto en la educación especial para cada niño.